Este domingo se confirmó la muerte del famoso actor Fabio Restrepo en el hospital San Vicente de Medellín, luego de haberse contagiado de COVID-19. Hace tan solo una semana, su hijo de 23 años había fallecido por la misma enfermedad que ha cobrado millones de vidas en el país ni en el mundo. El actor había sufrido complicaciones desde diciembre cuando tuvo que ser internado en la clínica Sagrado Corazón de la capital antioqueña. Tuvo bajas en el nivel de azúcar en la sangre y había batallado contra la enfermedad en las últimas semanas, por lo que fue necesario que permaneciera en unidad de cuidados intensivos. A pesar de que en algunas fotografías el actor había reaparecido en aparente mejor estado de salud, su estado era complicado ya que padecía de diabetes e hipertensión. Además, había sido afectado por una bacteria que hizo que se desarrollara una neumonía avanzada. En medio de sus complicaciones y tras la muerte de su hijo, había enviado un mensaje desde donde se encontraba en observación médica. Hijo, nos veremos en presencia del Eterno, solo es cuestión de tiempo, dijo el actor. El deceso ha generado luto en la televisión colombiana. Restrepo es recordado por papeles en series como Pablo Escobar el patrón del mal y Sin senos no hay paraíso. Además, por la película Sumas y restas del año 2004. Fabio Restrepo nació en Apia, Antioquia el 15 de agosto del año 1959 y era uno de los actores consagrados de la televisión colombiana. ¿Usted sabe para quién trabaje yo? Un hombre como yo no tiene miedo. ¡Ay, María! ¡Don Hermes! ¿Cómo le está? ¡Hola, doña Berta! ¡Hola, doña Berta! ¡Usted es un lotero, hermano! ¡Usted es un culto de sal, hermano! ¡Lo va a cambiar! ¡No puede ser un culto de sal, hermoso! Gracias por ver el video.